Hola, ¿qué tal amigos de Periódico Central? ¿Sabían que actualmente el Jardín Botánico de la BOAP trabaja en la preservación de árboles en peligro de extinción? Además que en sus 11 hectáreas alberga más de 900 especies de diferentes plantas, así que acompáñenme a ver el siguiente reportaje. Este es el caso de Bernardia macrocarpa, es un árbol de 15 metros de altura que se encuentra en la parte norte del estado de Puebla, en específico en la zona de bosques mesófilos de montaña o bosques tropicales perenifolios, y entonces esta especie se encuentra en categoría de riesgo. De acuerdo con la AYUSEN, la lista roja de la AYUSEN, de esta Asociación Internacional de la Conservación de Especies, nos ha dado una lista y dentro de esa lista encontramos ahora ya bien asignado la categoría a esta especie que está en peligro crítico de extinción. Y lo que hemos hecho es estudiar la distribución de esta especie con apoyo de los cervarios. Esta información se ha obtenido de los cervarios y las salidas a campo que se han realizado. Y logramos localizarla en dos puntos en el estado de Puebla, en lo que es el ejido Huitamalco y Teziutlán, y en donde se describió la especie, que fue en el estado de Veracruz. Entonces, esta especie es endémica a México y con dos puntos de distribución. Sí, se va a distribuir, ya se distribuyó una parte de lo que se generó en el vivero del ejido Huitamalco y de las que tenemos aquí en nuestro jardín, se va a distribuir una parte a los jardines botánicos, al de Veracruz, ya se distribuyó al de Vallarta y se va a volver a donar individuos a la Facultad de Ciencias Agronómicas y Pecuarias, porque pues tienen las condiciones para que la planta se pueda adaptar y no sufra por inclemencias climáticas. Bien, tenemos otras especies en riesgo, en categorías de riesgo, en peligro de extinción que vamos a verlas. Está Croton rosarianos, que es otra de las especies con las que trabajamos de la misma forma, tratando de hacer la conservación in situ y se está haciendo la conservación ex situ. Con esta especie se trabaja la parte de cultivo in vitro, porque realmente no se ha tenido tantos éxitos con la parte de semillas, porque presenta problemas ecológicos, es comida por un insecto. Entonces sí se está trabajando más la parte vegetativa, la propagación asexual que la propagación sexual. Entonces es lo que ahorita es otra de las especies que podemos decir que las tenemos en conservación ex situ y que los pocos individuos que generamos de la propagación asexual, además de tener, de propagarla por yemas, están por esquejes y estos esquejes, que son una porción de la planta, se han adaptado bastante bien y son los que algunos de ellos vamos a llevar justo a la comunidad donde la colectamos. Tenemos un banco de germoplasma dentro del jardín, es un banco de semillas. Este banco de semillas también tiene alrededor de 40 mil semillas distribuidas en unas cuatro especies con diferentes individuos cada uno, que eso lo hace rico. Un banco de semillas debe de tener casi de la mayoría de las poblaciones existentes y un número de individuos y cierto número de individuos. En el caso de las especies en peligro de extinción a veces estas, sus poblaciones, van de unos 30 a 100 individuos. Por eso es que están en esa categoría. De esa categoría de riesgo, porque no es mucha, no es grande su población y porque donde se localizan son de dos a tres estados en los cuales podemos encontrar y de ahí, bueno, también es pertinente hablar y hacer conciencia un poco de lo que son las causas de la pérdida de la biodiversidad. Pues como ya lo pudieron escuchar, el proyecto que tiene este jardín botánico es más que nada resguardar, monitorear, cuidar y realizar diferentes investigaciones sobre las especies en riesgo crítico. Esto para posteriormente difundir su propagación y que los habitantes sepan más que nada cómo conservar y cuidar la especie. Bien, dentro de los beneficios que aportamos a la comunidad, pues podemos decir que este jardín botánico desde el 2012 inició la tarea de hacer el listado florístico del estado de Puebla. Entonces, se ha generado un libro, el cual contiene cinco mil especies, nombres científicos de especies de plantas que se distribuyen acá en Puebla. Eso no quiere decir que sean únicas de acá, sino que tienen distribución, pueden estar aquí en Puebla o en estados circunvecinos. Y de este libro podemos decir que Puebla se encuentra en el séptimo lugar, que tiene diversidad de especies vegetales a nivel país, ¿no? Entonces, esta información que se generó aquí en el jardín, pues es realmente única. Y eso es uno de los impactos positivos que nosotros podemos brindarles a lo que es la sociedad poblana, la comunidad estudiantil, la sociedad poblana y, bueno, en general, a nivel nacional. Les invitamos que vengan, pueden recorrerlos, son casi 11 hectáreas distribuidas en 12 secciones y aquí pueden encontrar 900 taxas o pueden ser especies o géneros de plantas que se distribuyen en el estado. Entonces, pueden verlas, a veces no tenemos la oportunidad de ir hacia el norte, a Teciutlán, a Tlalquitepec, a Cuetzala, ¿no? Entonces, nosotros, pues nos hemos encargado de traer una porción, unos pequeños representantes de esos lugares y tenerlos aquí. Y ahí también, pues, se les invita, ¿no? Que cuando hagan compras de plantas que sean de lugares que estén bien establecidos, que estén reconocidos ante Semarnat. Y porque eso da fe y legalidad de la planta que tú estás adquiriendo, no ha sido de un saqueo de su hábitat natural, ¿no? Entonces, sí hay que también ir haciendo esa conciencia. Con imágenes de Alejandro Nava informó para Periódico Central, Ángel Brun.